No, no, no Me vino a buscarme y ahí lo supe Mi clarazo a ti Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche a su Mi papá me dice que malo es él ¿Qué más puedo hacer? Lo supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Yo no puedo más duro Es que me duele mucho Decir adiós Oh, na, 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 na Havana, oh, na, na Half of my heart is in Havana, oh, na, na He took me back to East Atlanta, na, na, na All of my heart is in Havana My heart is in Havana Soy el lomador de todas las nenas malas Muchos corazones clavados en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana Es la primera que quiero como la Havana Mami, qué hora